Gracias, señor presidente. Señora consejera de Sanidad y Política Social, bienvenida una tarde más a esta cámara. He salido con estas gafas que simbolizan el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el día 19 de octubre, porque pensaba que esta tarde veníamos a hablar de la prevención del cáncer de mama y cómo los grupos políticos de esta asamblea regional podíamos favorecer el que las mujeres se hagan más mamografía. ¿Cómo podemos hacer que las mujeres pierdan el miedo cuando reciben la carta donde se le cita y se le emplaza en un sitio concreto, a una hora concreta, para poder realizarse una mamografía que pueda salvarle la vida en un futuro? Creo que es una temeridad subir a esta tribuna y, pues no sé, hablando en términos médicos, yo no puedo hablar como un radiólogo porque no soy radiólogo y, por lo tanto, no puedo hacer afirmaciones como las que he oído aquí a oír esta tarde. Porque cualquier comparecencia que se pide por parte del Grupo Socialista, pues lo único que hace es transformar en un dardo envenenado toda la acción del Gobierno regional en materia sanitaria. Y yo no me voy a cansar de repetir que toda su actuación, señora Rosique, a lo largo de esta legislatura se basa en utilizar la sanidad con fines partidistas y todavía no le he oído hablar y aportar ni una sola idea que mejore el estado de salud de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Nos lo critican todo. No hacemos nada bien. No quieren ver que la sanidad pública regional tiene más futuro hoy que ayer, porque hoy estamos mejor preparados para afrontar los retos del futuro. Ustedes no quieren reconocer que en estos tiempos de crisis estamos gestionando mejor. Sí, sí. Ustedes que fueron los responsables del mayor descalabro económico que ha vivido la democracia en España. Ustedes que alababan hace pocos días el sistema de financiación autonómica en el año 2009, diciendo que nos había tocado la lotería, dejando de percibir los murcianos 250 millones de euros, decía mi compañero ayer en una rueda de prensa, y que está suponiendo un castigo a los murcianos y a las murcianas. Y que solo ustedes con esto intentan desviar la atención de su nefasta gestión que hizo el último Gobierno socialista de la Nación con la región de Murcia. Válgame, válgame. Pero el Gobierno regional del Partido Popular siempre ha tenido y tiene como objetivo el bienestar de los murcianos, por mucho que les pese. Por eso nos esforzamos y trabajamos en mantener la sanidad pública. Por eso desde el Grupo Popular y desde el Gobierno regional del Partido Popular nos esforzamos en trabajar y mantener la sanidad pública en un alto grado de calidad, contando con la Consejería de Sanidad y Política Social, con el Servicio Murciano de Salud, con nuestros profesionales, con la colaboración de ciudadanos y asociaciones en el ámbito de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad, como es el caso que nos ocupa esta tarde. Mantener y mejorar los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y las políticas sociales, es el objetivo de todo el Gobierno regional, señora García Rete, de que ya sé que a usted le gusta oír esto. Pero es que no es justo, una vez más, que se intente confundir a la opinión pública con afirmaciones en los medios de comunicación y aquí mismo, hoy día, hace un ratito, en esta misma tribuna, en la que se mezclan las actuaciones que conlleva un programa de prevención de cáncer de mama con la atención sanitaria que se da cuando hay una sospecha de patología de la mama. Como tampoco se puede confundir la atención ante una posible sospecha de malignidad con la atención que se presta ante una patología mamaria no sospechosa de malignidad. ¿Cómo se puede decir que a fecha 31 de diciembre del año 2012 había más de 200 mujeres esperando a hacerse una mamografía, señora Rosique? ¿Y usted sabe cuántas de esas mujeres se habían derivado al hospital correspondiente por sospecha de malignidad o por una sospecha de patología benigna? Precisamente, todos los volantes de interconsulta que se mandan y se derivan a la unidad de mama, el radiólogo, el cirujano, el ginecólogo, la persona que pilota esa unidad de mama es el que decide, en función de lo que describe el médico de familia, en qué tiempo se tiene que citar a esa señora. Por lo tanto, no puede usted decir que había 240 mujeres. Eso no es decir absolutamente nada. Lo ha explicado muy bien la señora consejera. El programa de prevención mediante cribado está dirigido a mujeres asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas. Yo me gustaría que me atendieran las dos partes, tanto mi grupo como el grupo de la oposición. Señor Segado y señora García Retegui, guarden silencio. Porque es un tema muy importante para las mujeres de esta región. El programa de prevención mediante cribado está dirigido a mujeres asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas en el tramo de edad de 50 a 69 años, con el fin de descubrir a las pacientes que presentan anomalías indicativas de una lesión precancerosa o bien de una incipiente lesión cancerosa y diagnosticarlo, por tanto, y tratarlo lo más pronto posible. Las mujeres comprendidas en este tramo de edad son invitadas mediante carta personalizada, en las que se le indica la fecha y hora de la realización de la mamografía y la unidad de cribado a la que se tienen que dirigir. Señorías, este procedimiento que les acabo de decir es igual para todas las mujeres que viven en la región de Murcia, para las nueve áreas de salud. Y le voy a también, porque también se ha creado una cierta duda con el tema de que por qué no se hacen este tipo de programas en los hospitales públicos. Pues porque colapsaríamos los mamógrafos. Es que no había capacidad ni había profesionales suficientes para atender. La prevención se hace a través de convenios con la asociación o a través de empresas que se dedican a hacer estas cosas o bien la sospecha de patología se hace en los hospitales. Y no hay ni hospitales que están infrautilizados ni nada, es que cada cosa se dedica a lo suyo, porque así se deriva mejor y se atiende mucho mejor a las mujeres de esta región. El diagnóstico de patología maligna de la mamá puede ocurrir en cualquier edad, fuera del tramo de los 50 a los 69 años y su atención por los profesionales del sistema nacional, del sistema público de salud, tiene otras vías de atención, como acabo de mencionar. Normalmente se realiza como una interconsulta de carácter preferente, con un tiempo máximo de respuesta de 30 días desde que el médico de familia deriva la unidad de mama y se inicia el tratamiento por parte de los servicios de cirugía o ginecología, de radiología, de natividad patológica y oncología, fundamentalmente. Es decir, hay un cumplimiento de plazo. Desde la detección de sospecha de cáncer y solicitud de cita a la unidad correspondiente, no puede ser superior a los siete días. Entre la detección de la sospecha de cáncer hasta la confirmación diagnóstica por ecografía, punción, anatomía patológica, no supera los 15 días. Y el intervalo de tiempo entre que se deriva desde el médico de familia hasta que se inicia un tratamiento porque hay una confirmación de cáncer no puede superarse los 30 días. Y estamos cumpliendo, si no diría que al 100%, en el 99%, estamos cumpliendo estos tiempos que son los que marcan los expertos, los que marca el Plan Nacional de la Lucha contra el Cáncer y lo que marca la Consejería de Sanidad. Por eso, señorías, sí les puedo afirmar con rotundidad que el sistema público de salud está trabajando junto a la Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades privadas en el programa de prevención del cáncer de mama, que es de lo que estamos hablando aquí esta tarde. La cobertura del programa es para todas las mujeres vivan en el área que vivan, vuelvo a repetir, y se realizan en unidades de cribado móviles, en unidades de cribado fijas, como es el caso de las áreas 2 y 8. ¿No hay una disminución de recursos por llevar el programa a su cumplimiento, señor Pujante? Si se citan a todas las mujeres. Si el año pasado se citaron por carta a más de 137.000 mujeres que estaban dentro del tramo de edad de 50 a 59 años, ¿qué hemos recortado? Si se le invita a todas, si todas tienen su fecha, su cita, para que se realice la mamografía, ¿qué hemos recortado, señor Pujante? Para la confirmación diagnóstica, nuestra región cuenta con las últimas tecnologías. Mamógrafos analógicos con imagen digitalizada, como ha dicho la consejera, que se evita que haya que imprimir placas, se puedan conservar mejor en la historia clínica, se puede visualizar desde cualquier hospital a través de los sistemas de información. Hay mamógrafos con mesas de esteroatasia, hay ecógrafos de alta resolución, se realizan las técnicas de ganglio centinela y también contamos con los tratamientos más innovadores y avanzados. De eso tampoco hemos oído hablar, del dinero que nos gastamos, que lo gastamos bien, señora consejera, se lo puedo asegurar, a ciencia cierta, de eso no hemos hablado. La suma de esa detención precoz y del tratamiento local y sistémico de la patología maligna de la mama ha supuesto la supervivencia por este tipo de cáncer en las mujeres de esta región, como lo ha supuesto en el resto de España, como lo está siendo en el resto de Europa, con un potestaje quizás algo superior al de España. Pero también es cierto que nuestra incidencia es menor que en el resto de los países europeos. Tenemos cuatro unidades de referencia de unidades de mama regionales, una en el hospital Morales Meseguer, otra en el hospital Reina Sofía, otra en el hospital de Santa Lucía y otra en el hospital Virgen de la Risaca. En el hospital de Lorca tenemos una a medio montar, lo puedo tener aquí, febrero del año 2013. Ya estamos haciendo todos los protocolos de derivación y atendiendo a las mujeres en función de lo que les he comentado anteriormente. Se realizan estudios genéticos en mujeres jóvenes mayores de 30 años con antecedentes de patologías familiares en primer grado. Somos referente nacional en la investigación y lucha contra el cáncer. Y, como muestra, tenemos la unidad de investigación traslacional en cáncer, ubicada en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, promovida por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno regional. Somos la única región que tiene un servicio público de salud, que tiene una unidad de este tipo de investigación en toda España. La única, un sistema público, no público concertado ni privado, sino exclusivamente público. El día 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Y no solamente la comunidad autónoma, sino que desde el Ministerio de Sanidad se anunció la necesidad de seguir trabajando por extender los cribados de cáncer, porque es nuestra obligación garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las pruebas que salvan vidas. Y, fruto de ese compromiso, se ha llegado un acuerdo por primera vez histórico entre el Ministerio y las comunidades autónomas, por el cual se va a unificar el criterio de a qué edad se le hacen las mujeres la mamografía en todo el territorio nacional. Y se ha consensuado que sea como se está haciendo en Murcia, de los 50 a los 69 años. Llegados a este punto, yo creo que he resumido la situación en la región de Murcia en el tema del programa de prevención de cáncer de mama. Y le aseguro que no me he leído el discurso de la consejera. Sí, 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 lo estoy explicando perfectamente. Usted no lo quiere entender, señora. Sí, sí. Usted no lo quiere entender. Este es un magnífico programa con un sistema de citación universal. Señoría, guarde el silencio. Bien, continúe. Señoría, vuelvo a repetir que es un magnífico programa con un sistema de citación universal en el tramo de 50 a 69 años. Señora García Reteque, guarde el silencio. Señora Lorenzo, interrumpa su sesión. Puede continuar. Bien, pues este sistema de citación mediante carta universal dirigida a todas las mujeres es el mejor sistema de citación que ahora mismo existe y está aceptado por todos los expertos en los temas de prevención de cáncer. Un programa con una cobertura en esta región que es aceptable, que ha hecho posible bajar la mortalidad por cáncer de mama en toda la región por igual, porque aquí se ha subido a decir que hay una proyección, pero todavía no he oído ningún dato epidemiológico que me diga que en este área de salud, en el área 2 o en el área 8, porque en el área 8 hemos hablado menos, o en el área 8 hay más mujeres que mueran por cáncer o que hay menos diagnósticos hechos. ¿Dónde están esos datos epidemiológicos? No los he oído anteriormente en las anteriores comparecencias de los que me han precedido en el uso de la palabra. La incidencia aumenta, pero no aumenta en España, la incidencia de todos los cánceres aumenta en todo el mundo. No disminuye, porque los datos epidemiológicos así lo indican. Y son varios los factores que influyen en ello. Primero, el aumento de edad de la población, cada vez vivimos más tiempo, por lo tanto, hay más tiempo para que aparezcan este tipo de tumores. Hay factores de riesgo no controlados en la prevención primaria del cáncer en general, de lo que sí ha hablado el señor Pujante, que ha hablado de temas de prevención primaria. Y hay un mayor diagnóstico de los mismos, por lo tanto, la supervivencia es mayor porque se diagnostican, se tratan mejor y, por lo tanto, la gente vive más. Pero la incidencia es mayor. Ya sé que el motivo de la comparecencia es que se explicasen las razones por las que se está incumpliendo, según el Grupo Parlamentario Socialista, este plan de prevención en las áreas 2 y 8. Yo le preguntaría a la señora Rosigui dónde estaba el año 94. Pues, claro, en el año 94 fue cuando se puso en marcha este plan de prevención de cáncer de mamas, precisamente en esta ciudad. Y ya se puso esta única proyección. A lo mejor es que ella estaba en otro sitio y no se enteró de lo que hizo en ese momento el Gobierno socialista que gobernaba la región de Murcia. Entonces, pues, a lo mejor en aquella época era distinta ahora. Puede ser. Ahora que me lo explique cuando salga también. La entrada en el registro de esta Asamblea es del 18 de octubre. El 18 de octubre lleva el registro de petición de comparecencia de la consejera. Pero ya se había difundido entre rumores en la población que la consejería estaba incumpliendo en las áreas 2 y 8 el tema del programa de prevención de cáncer de mamas. Sin embargo, hay una nota de prensa del día 7 de octubre de 2013, también en Murcia Salud. Yo la he sacado, la saqué anoche del ordenador, en la que pueden ver sus señorías. Sanidad mantiene que todas las mujeres de la región tienen acceso al programa de prevención de cáncer de mamas. Fuente, Consejería de Sanidad y Política Social, fecha 7 de octubre del año 2013, donde el director general de salud pública ya tranquiliza a las mujeres de las áreas 2 y 8 de que se están haciendo las dos proyecciones de la mamografía desde entonces. También lo confirmó la señora consejera en su comparecencia de presupuesto en la Comisión de Economía y Hacienda del día, creo que fue el día 4 de noviembre por la tarde, de que ya se estaban haciendo las dos proyecciones mamográficas. Luego, por tanto, tengo que seguir afirmando con total rotundidad que todas las mujeres de la región de Murcia, más exactamente 137.204, entre las edades de 50 y 69 años, tienen las mismas prestaciones en el programa de prevención de cáncer de mamas, independientemente del lugar donde vivan. Se citan de la misma manera y disponen de todo lo necesario para descartar patología maligna de la mamá o, en caso contrario, ofertar los servicios sanitarios que precisen. Y aquí están incluidas las mujeres de las áreas 2 y 8. Aunque a la señora Rosique nada más que le importa el área 2, de la área 8 de pasada. Si hablamos de la cobertura del programa, es decir, cuántas mujeres de esas, 137.250, se han realizado el estudio mamográfico, la región está en la media aceptada por los expertos. Pasamos rozando unas décimas del 70%. Por eso, señora Rosique, yo me hubiera gustado que esta tarde en esta tribuna usted, junto con su grupo parlamentario, se hubiesen brindado a trabajar codo con codo con la consejería en conseguir que la participación de la mujer en este programa llegue como mínimo al 85%, que es el dato de la comunidad autónoma de Navarra que más alta participación tiene en el programa de prevención de cáncer de mamas. Señora Palacio, cuenta usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para seguir adelante con este magnífico programa. Y cuenta también con nuestro grupo para realizar actuaciones en la prevención de cáncer en prevención primaria, porque precisamente la prevención es la prioridad del plan de salud de la región de Murcia. Y voy terminando, señor presidente, y en este sentido sí que me gustaría recordar a los ciudadanos desde esta tribuna algunas recomendaciones que sin duda están en la base de la prevención. La primera es no fumar. Si se fuma, dejarlo lo antes posible. Si no se puede dejar de fumar, no hacerlo delante de personas que no fuman, llevar una dieta equilibrada, evitar la obesidad, realizar una actividad física o de intensidad moderada todos los días cuando se pueda. Señorías, sigamos nosotros estas mismas recomendaciones para que cuando los ciudadanos se fijen en nosotros, que se fijan y mucho, vean que nos importa la salud de los ciudadanos de esta querida región de Murcia. Muchísimas gracias. Señora consejera.